Música Hola bienvenidos a este tutorial Hoy vamos a hacer una manualidad que es un arbolito navideño hecho de dulces Los materiales que vamos a necesitar son tijeras Un rollito de cartón de papel sanitario Tape o cinta transparente Un pedazo de caja de cereal, una tapa Una engrapadora Tres CDs Vamos a necesitar foamy verde y foamy café Y vamos a necesitar dulces sueltos En este caso voy a utilizar dulces rojos con verde Y vamos a usar también diamantina Pegamento blanco Esto es opcional, son algunas bolitas para decorar el arbolito Lo primero que vamos a hacer es hacer un cono O cucurucho le llaman también Voy a hacer un cartuchito En esta parte de aquí voy a engrapar Una vez que haya engrapado voy a poner silicón Y voy a pegar Para fijar un poco mejor Voy a pegar con una cinta Voy a tratar de redondear en esta parte Para que me quede parejo Después voy a forrar el cono Con el foamy Para reforzar un poco Voy a volver a engrapar aquí Junto con el foamy Voy a poner silicón en todo alrededor del cono Y lo voy a fijar en el CD El CD va a ser la base del arbolito Ahora voy a forrar lo que es el rollito de cartón Voy a cortar el sobrante De manera que nos quede parejo Aquí voy a tomar como base también el CD Voy a poner pegamento Y esta va a ser la base del arbolito Ahora voy a empezar a pegar los dulces en el arbolito ¡Gracias! 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 Ya que ya hemos forrado todo el arbolito de dulces Le vamos a poner Unas perlitas en los lugares vacíos ahora con un cuadrado de papel lo voy a doblar a la mitad otra vez a la mitad y a la mitad otra vez y lo que voy a hacer de aquí es un molde de estrella hice un moldecito de estrella de papel lo voy a poner sobre el cd y con las tijeras lo voy a recortar ya que la haya recortado le voy a poner pegamento le voy a poner diamantina una vez que le haya puesto la diamantina lo voy a dejar secar esta es una opción la estrella hecha de cd con diamantina o podemos hacer una estrella de foamy o en todo caso ponerle un moño navideño lo que voy a hacer en este arbolito es pegarle el moño el moño o la estrella en la punta también lo que voy a hacer es decorar esta parte le voy a pegar unas hojitas ahora lo que voy a hacer es agarrar 5 dulcecitos y los voy a amarrar le voy a poner silicón y los voy a pegar en esta parte de aquí como decoración en la parte de abajo para que tenga un poquito más de peso en la parte de la base aquí podemos utilizar alguna tira de perlitas yo voy a utilizar puede ser una tira de perlas una tira de para decorar esta parte de aquí lo voy a pegar y lo voy a ir dando vuelta de esta forma esto sería solo como una vista para el arbolito podemos ponerle algo así esta es una sugerencia que les doy otra idea hice unos moñitos de listón para moños de listón celosera varios moñitos dorados algunos los engrapé otros los amarré lo que puedo hacer es ponerle gotitas de silicón y ponerle los moñitos pegárselos de esta forma esa sería otra opción ponerle muchos moñitos alrededor otra opción que les puedo dar también corté unas rueditas de foam con pura pedacería de foam podemos hacer rueditas de colores y pegarlas en el centro a los moños o sobreponerlos también en los dulces de esta forma y así nos quedaría listo también para la decoración de los arbolitos podemos utilizar tira de perla esto sería opcional lo vamos a decorar según el gusto y el material que tengamos a la mano lo vamos a decorar lo vamos a decorar Gracias por ver el video.